¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos los pilotos de Fórmula 1 se van a enfrentar en esta nueva versión 2022 de la Race of Champions o la carrera de campeones, como quieran decirles, y bueno, como sabemos ya se conocen los emparejamientos porque hay que estar atentos a los alemanes Sebastián Betel que hará pareja con Mick Schumacher y a Valtteri Bottas que hará pareja con Mika Hakkinen y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos Suecia va a acoger este próximo fin de semana, o sea del 5 al 6 de febrero una nueva entrega de la famosa Race of Champions o carrera de campeones, como quieran decirle que reúne a los grandes campeones y pilotos de los distintos certámenes del automovilismo mundial en un evento para determinar quién es el gran campeón global, como no podía ser de otra forma la Fórmula 1 también va a estar representada y bueno, como sabemos regresa la ansiada carrera de campeones o Race of Champions, como quieran decirle, luego de dos años de ausencia debido a los actuales problemas pandémicos que azotaron al planeta, porque como sabemos se suspendieron las dos versiones anteriores la de 2020 y la de 2021 y vuelve a lo grande con un plantel envidiable campeones del World Rally Championship, o sea el campeonato mundial de rally la Fórmula 1, la NASCAR, la 500 millas de Indianapolis o 500 millas o Indianapolis 500 o Indy 500 como quieran decirle, el Rally Cross y estrella de los eSport y bueno, aparte tendrá la presencia de ex pilotos de ex corredores internacionales de renombre y bueno para quienes le interese más la Fórmula 1, como yo por ejemplo existirán duelos bastante atractivos, hay que destacar que el formato es eliminatorio es decir, arranca desde los octavos de finales con los enfrentamientos de uno contra uno hasta llegar a la final como viene siendo una costumbre también se va a celebrar la famosa Copa de Naciones una modalidad que el alemán Sebastián Betel ganó hasta en siete veces la última fue con su compatriota Pascal Berlein y hasta seis ocasiones consecutivas con el lepta campeón mundial de Fórmula 1 el también alemán Michael Schumacher precisamente con su hijo Mick que como sabemos este año tendrá su segundo año en la Fórmula 1 con el equipo Haas va a compartir pista con el piloto oficial del equipo Aston Martin en el gélido asfalto Scandivano el del equipo Hasef-Juantin va a formar pareja con el tetracampeón mundial de Fórmula 1 en representación del dúo alemán de hecho yo estoy apostando fuertemente por el dúo alemán o sea Mick Schumacher y Sebastián Betel la Copa de Naciones que va a tratar de frenar las aspiraciones del temido equipo nórdico aunque paradójicamente es probable que tanto Sebastián Betel como Mick Schumacher se crucen en un hipotético cuarto final luego de haberse conocido los emparejamientos para el torneo individual bueno, para ello Mick primero deberá superar en una ronda previa a la bicampeona de la categoría W Series Jamie Chadwick y luego vencer al ganador del duelo que enfrentarán dos estrellas provenientes de América Colton Herta y Helio Castroneves bueno, recordemos que Helio Castroneves fue cuatro veces campeón de las 500 millas de Indianápolis también al mexicano Benito Guerra así mismo, Betel deberá ganar al Alfinés Valtteri Bottas ganador de cinco grandes premios de Fórmula 1 y bueno, en efecto el destino quiso que el nuevo piloto oficial del equipo Alfa Romeo se enfrente cara a cara con Seb Betel de la misma manera también compartirá su compatriota y doble campeón mundial de Fórmula 1 o sea, Mika Hakinen con quien va a formar equipo para defender los intereses de la Armada Finesa y bueno, como sabemos como sabemos, bueno acá están acá están acá están por ejemplo unas pegatinas de cómo serán de los pilotos que van a participar en esta nueva versión 2022 de la Race of Champions bueno, y aquí estarán cómo van a estar cómo van a ser las rondas y bueno a pesar de ser un encuentro de exhibición los pilotos no lo enfocan tal y como normalmente lo dejan todo en la pista se va a ver cómo se aclimata en este fin de semana el extremo clima norteño de la provincia sueca Epitea y bueno, y con esto me despido adiós, comifuera, chao